7.24, voto 2016, el desencanto Telefónicas y mensajes en los que los amenazaban para que no acudieran a votar Por lo que pidió a la Procuraduría que inicie de oficio las denuncias correspondientes Con la intervención de la Policía Cibernética para tratar de encontrar de dónde provienen dichos mensajes Le invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx Además consulte nuestra información en nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram Les saluda Arturo Ramírez Hernández 7.24, voto 2016, el desencanto